Buenos días, su abcaide es Ismael Armando Luján, director del establecimiento penitenciario número 11. En esta oportunidad venimos invitados por esta institución, Casa de Estudio, Cuenca del Plata, de la ciudad de Paso de los Libres, invitado por la doctora Altamirano, a disertar sobre diferentes cuestiones, sobre la legislación de la ley privativa de la persona, privativa de la libertad, en diferentes reglamentos y cuestiones tanto que se van vigentes. En esta oportunidad vamos a disertar con el adjuntor principal, Pérez Javier, él es el director de la unidad penitenciaria número 9, que aloja condenados y en mi oportunidad aloja procesados. Se van a tratar los puntos necesarios, es la relación de los internos, el tema de las reglamentaciones vigentes, la ley 2460, sus decretos 396, cómo se regula el tratamiento de los internos dentro de las unidades carcelarias de condenados, cuáles son los periodos que ellos tienen, qué beneficios y qué tratamiento se le da a la parte penitenciaria. En este caso mi oportunidad va a ser la cuestión reglamentaria sobre el decreto 303 y el decreto 18, que son cuestiones que tratan al tratamiento en sí a los internos procesados, que están bajo un proceso que establece el código penal, como así también el decreto 18, que es la medida disciplinaria que se adopta cuando los internos convierten algún tipo de irregularidades dentro del establecimiento. Gracias por ver el video.